¿Cómo estás, Alvarito? Qué gusto saludarte, al igual que a todos en la mesa de Fútbol Picante. Este jueves a las 5 de la tarde, el América tendrá su penúltimo entrenamiento antes de enfrentar a los Pumas el próximo sábado por la noche. En la práctica de este día, ya van a estar presentes Luis Malagón, Israel Reyes y Néstor Araujo luego de su participación con la selección mexicana en el amistoso frente a los Estados Unidos. Los tres futbolistas serán valorados y en dado caso de que no exista algún problema físico, Malagón e Israel Reyes estarán como titulares el próximo sábado en la cancha del Estadio Azteca. Cabe destacar que para este duelo contra los Pumas, el Tan Ortiz planea utilizar el mismo once que usó frente a Rayados de Monterrey y frente a Cruz Azul. Sin embargo, la única duda que tiene es la de Henry Martín. El delantero sigue recuperándose de un problema muscular en la pierna derecha. Se espera que este jueves Henry ya aumente las cargas de trabajo en su entrenamiento y si responde de buena manera físicamente, las posibilidades de que esté en el terreno de juego el próximo sábado serían bastante altas. Sin embargo, la decisión final la tomará Fernando Ortiz. El cuerpo técnico americanista entiende que Henry no quiere perderse en ningún partido para no ceder terreno en la lucha por el título de goleo, pero tampoco lo quieren perder por tiempo prolongado y que se pueda perder la liguilla del fútbol mexicano. Entonces, Henry, será duda por lo menos hasta el día de mañana. Yo de momento vuelvo con ustedes, compañeros. Fuerte abrazo. César, muchísimas gracias. Santiago Baños, el presidente deportivo de las Águilas de la América, le preguntaron sobre la renovación de Fernando Ortiz, el director técnico del equipo de Coapa, y eso fue lo que dijo. Con Raúl, hablé con él antes del Mundial. Él tiene un contrato todavía por muchos años en Inglaterra. Su idea a corto plazo es permanecer en Europa y bueno, hasta ahí. Henry está contento, nosotros estamos muy contentos con él. Creo que está pasando una fase muy importante en su carrera. Ya tiene tiempo haciéndolo. El torneo pasado estuvo a punto también de quedar campeón de goleo. Hoy esperemos que así sea. Y la idea es que continúe. Obviamente es una parte importante de la institución, es el capitán. Y nosotros queremos que siga. Nos sentaremos a hablar después si es que hay una oferta, si a él le interesa salir o no. Ya se empieza a hablar del Tano Ortiz, de su continuidad, de lo que puede venir para él. Como por un año, y estamos a la espera de sentarnos cuando finalice el torneo y ver hacia dónde vamos. Lo he platicado con él, no hay prisa. Acaba su contrato en junio y está la relación clara y quedamos en sentarnos a platicar cuando finalice el torneo. Hoy los números son muy buenos. Al final del día, como lo dije, falta la liguilla, que por lo general es otro torneo. Y veremos cómo procede todo. No hay ninguna prisa por tener que renovarlo. Hay las declaraciones de Santiago Baños, Fernando Ortiz, en los últimos 29 partidos dirigidos. Escuche usted esa cifra. En los últimos 29 partidos de la América, la América ha ganado 21. 21. Es el único equipo, desde que se cambió el formato a repechaje, sí, el América, que ha clasificado siempre directo a la liguilla, siempre dentro de los primeros cuatro lugares. Desde que llegó Fernando El Tano Ortiz, en ese lapso desde que llegó él, nadie ha metido más goles en el fútbol mexicano. 105 goles tiene el América. Compadre, si tú fueras directivo del América, ¿lo renovabas ya o hasta que acabe el torneo? Yo creo que si él quiere seguir y el América quiere que siga, no hace falta firmarlo. Hay voluntad de los dos. Pero si en el América la exigencia de ser campeón siempre está ahí en medio, siempre está ahí. Aunque algunos equipos no les guste. Y a lo mejor la directiva por eso toma la decisión con calma. Está esperando el resultado final del torneo. Porque si no, ya lo hubieran renovado. Si no importara ser campeón o seguir, ya lo hubieran renovado. Esa es la exigencia en el América. Es el problema. Ahora, el trabajo que ha hecho él, fantástico. Para mí es muy bueno el trabajo de Altan Ortiz. El hecho de que haya metido 85 goles en torneo y medio, habla de un equipo que tiene muy clara la convicción de salir a ganar todos los partidos. Ahora, ha fracasado porque no obtiene el título. Y su exigencia es el título. Solo por eso. Ya quedó en cuartos de final y ahora quedó en semifinal. Pero yo creo que si a Altan Ortiz también, a él como entrenador le falta un título. Sí, sí, sí. Le falta. Pero nadie en el fútbol mexicano tiene esa exigencia más que el América. Nadie. Pero un entrenador que tiene un título ya tiene otra consideración pública. Es otro nivel. Porque nadie exige como en el América. Nadie. Sí, bueno, ¿tú crees que Paunovic Chivas le está exigiendo el título? No. Es que yo te voy a decir una cosa. Yo no le renovaba ahorita. Hay que esperar. Hay que esperar. No quiere decir que no lo recontrates, ¿no? Eso no quiere decir. Pero ahorita no pueden bajar la guardia. Nadie puede bajar la guardia. Aquí, aquí, con la presión acá, siempre. Porque esa es la presión histórica de la América. Pues lleva cinco victorias en los últimos seis partidos. Si tú fueras el presidente de la América. No por renovar, él le va a perder el interés a todo lo que viene haciendo con el equipo. Hay que mantenerlo, Rafael Puente. Hay que mantener esa presión. Digo, la verdad, el trabajo de él para la exigencia de la América, la única, la única interrogante es el título. No, no, no. Punto. Sí. Gracias, muy bien. Regresó la gente al estadio. El equipo juega agradable, juega ofensivo, genera situación de gol. Es el equipo que más goles ha convertido en este lapso del que hablaban. Bueno, ¿qué otra cosa puedes pedir? El título. La América tiene que ganar, gustar. Y el título. Bueno, y golear. Y hago, no frecuentemente, pero sí también hago leas. Estoy esperando, estoy esperando que me diga algo, que sé que lo va a hacer. Por eso empiezas a... Ah, pero de goles se trata. Aquí está el señor. Ah, tengo una guardada del señor Borgetti. ¿Qué hizo? Jugó con un tercer equipo de los llamados grandes. Ah, sí, se puso la camisa. Y tampoco metió gol. Bueno, en fin. Pero ahí tengo la imagen, ahí tengo la imagen. Señor Borgetti, joven Borgetti, joven Borgetti. Si tú fueras directivo de la América, ¿lo renovabas ahorita o hasta que acabe el torneo? Yo diría que en este momento. ¿En este momento? Pero ¿por qué en este momento? Porque los argumentos que comentó Héctor, los argumentos que dices tú sobre lo que ha hecho América desde que llegó Tano Ortiz, realmente son como para decir, está trabajando bien. Va en el camino correcto a conseguir lo que todos buscamos, que es buscar ser campeón. Que en el camino te puedas encontrar muchas cosas que a veces también hay que reconocer que en algunas ocasiones el rival puede ser mejor que tú. En un partido también es cierto. Y en ese partido puede ser la final, también puede suceder. Pero en esa parte que yo no comparto tanto contigo, mucho menos contigo, y obviamente hoy que se lo escucho a Héctor, creo que tampoco. Tampoco. No creo que... Hoy anda contigo, compadre. No creo que tenga que hacer esa parte de decir, América tiene que ser campeón sí o sí. Sí o sí. Porque si no, después siempre la gente va a escuchar eso y a fuerza tiene que decir que sí. Pues sí. Entonces, déjame terminar. Entonces, podríamos decir que si no se contrata ahorita Dan Ortiz, termina el torneo y no es campeón, hay que correrlo, porque fracasó. Es un fracaso. Sería un fracaso. Entonces, caeríamos en la situación de que cada torneo, América tendría que cambiar de técnico si no es campeón, porque estaría fracasando. Y cuando un técnico fracasa, significa que no consigue el objetivo, entonces, gracias, que venga alguien más. Pero haces una revaluación y dices, puede quedarse o no. Por eso hay que ser más tranquilos en las formas que decimos. No se puede ser tranquilo en el América. Y cómo explicamos lo que queremos que la gente entienda. Si un técnico está trabajando bien y está mucho más cerca de poder ser campeón, obviamente hay que darle continuidad. Porque está mucho más cerca de poderlo lograr. Pero entonces, si no lo consigue, entonces significa que todo lo que hizo no sirvió de nada. En América sí. Perdón, pero en América sí. Y bueno, entonces, en esa situación, que no lo contraten, que se termine el torneo y si no es campeón, que no lo contraten. Que revalúen, Bertano. No fuiste campeón. Vamos a revaluar y veremos a los candidatos. Vamos a ver. No, porque para ti simplemente fracasó una vez más. Para mí, para el sagrado americanismo. El objetivo es ser campeón. El único. Pues si es exactamente nada más. Ahora, voy a hacer un comentario en referencia a las dificultades que se han presentado en el equipo de la América, económicamente hablando. ¿Sí o no? Incluso desde la contratación del TAN. O sea, cuando se va a Solari, ponen a un interino. Sí, correcto. Por 50 mil pesos al mes. ¿Por qué? Por problemas económicos. Claro, claro. Vamos a pensar qué le conviene más. Bueno, fue primeramente porque no tenían a alguien ahí y las cosas funcionaron y chau, se quedó. Espérame, no, porque la América ha renunciado un poco a eso, al tema de invertirle. Y esto, vaya, se ha tocado en todos los programas cuando viene el punto de las contrataciones, etcétera. Aunque el plantel es bueno, Rafa, el plantel es muy bueno. No, para mí es un súper plantel. Está bien diseñado. Si hay inversión en el plantel fuerte. Puede ser mejor en defensa, compadre. Espérame, pero no han contado con la contratación boom. No, no. De siempre, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué lo argumentaban? Por problema económico. Sí. Bueno, si tú tienes la oportunidad de renovar al Tano en este momento, que se lo merece de sobra, puedes seguramente renovarlo en condiciones más cómodas para el club que si intenta renovarlo cuando sea campeón. Cuando sea campeón. Así de fácil. Bueno, igual él va a colaborar mejor si es campeón. Entonces, si tú lo ves desde el punto de vista, planeando bien las cosas, el técnico como técnico... Si es campeón, más dinero. No, claro que le importa. Si es campeón, más dinero. ¿Por qué dejó de contratar jugadores del nivel de Reynoso, del nivel de Santos? Por recordar al Tano. Según Panchito Hernández no eran tan caros. No, espérame. Pero siempre, siempre se distinguió la América por contrataciones súper estelares. Trajo a Falcao siendo el mejor jugador del Mundial del 78. Siempre se distinguió. Y en la América, independientemente de cuál pueda ser la situación de Azcarrán, que por supuesto no creo que sea en ningún momento comprometida. Pero la verdad es que la América públicamente lo llegó a anunciar, que la situación en el club económica no era bollante. Entonces, que había que ajustarse a ciertas cosas. Gracias. Gracias. Gracias.